Vamos con el tema del día de hoy y vamos a darle la bienvenida a una experta para hablar de este tema. Ustedes vieron cómo está nuestra cabina con muchos juguetes aquí, de todo un poco. Porque hoy vamos a hablar sobre los beneficios de los juegos simbólicos en los niños. Niños, ponga mucha atención, ponga mucha atención, porque muchas veces los padres creen que por tener este tubo y el niño dice que es un marciano, usted tiende a decir, mira, ¿cómo que es un marciano? Es un tubo, muchacho. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, papá y mamá. Otra palabra que usted no debe de utilizar con su hijo es, no inventes. Usted está cerrando la mente creativa de su hijo que en la adultez va a ser un empleado que no va a saber hacer de nada porque usted limitó su cerebro a decirle, tantas veces no invente. Así que por eso, hoy, como vamos a hablar sobre beneficios de los juegos simbólicos en los niños, traemos a una gran experta. Ella es Jenire Bompard. Ella es terapeuta ocupacional y también experta en integración sensorial. Sigan sus redes sociales como arroba siente y aprende. Bienvenida Jenire a Madre Paso a Paso. Gracias, Nacira. Jenire, esto me emociona. Ver los juguetes a mí me emociona. Ver elementos que tal vez para muchos, como este tubo que acabo de mostrar, no tiene tal vez un significado. Dice que es un tubo, pero para mí puede ser un gusano. Sí. ¿Eh? Puede ser un gusano. Para mí también puede ser algo para respirar debajo del agua. Súper. ¿Eh? Sí. También puede ser algo, un conducto para los insectos, las hormigas pasar y comunicarse. ¿Eh? ¿Te parece? Entonces, hoy vamos a aprender mucho. Muchísimo. Sobre los juegos. Y me gustaría que tú nos hablaras qué es un juego simbólico. Bueno, el juego simbólico es el que nace desde esa ficción. Es un juego que ya ha madurado del sensoromotor. Ya ese niño ya ha explorado a nivel sensitivo, ha llevado los juguetes a la boca, lo ha explorado de diferentes maneras y va madurando hasta el punto que este objeto, que como tú bien lo mostraste, ya no es un tubo, sino que yo le doy un significado diferente a lo que es. Pero para eso necesito saber qué es un tubo, que es de color verde. Y nosotros como modeladores tenemos que decir al niño, mira, podemos hacer tal cosa y esto y decirle al niño, ¿qué otra cosa se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Y ahí vamos propiciando en ese niño la creatividad, el pensamiento. El pensamiento va creando lenguaje. Entonces cuando le damos ese chance, ese turno al niño para que él pueda decirnos qué otras cosas podemos hacer, él lo va a crear. Excelente. Entonces lo correcto es decirle qué podemos hacer con estos juguetes o con estos elementos que tengamos. ¿Es correcto o no cuando nuestro hijo usa su creatividad y decirle no, 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 no? Eso no es un dinosaurio porque uno asocia que un dinosaurio es verde y puede nuestro hijo decir que es un dinosaurio y decir no, 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 eso no es un dinosaurio. No se parece a un dinosaurio. ¿Es correcto decir esto a nuestros hijos? No es correcto porque como bien lo decías, ahí limitamos a que el niño crea, ya me estás diciendo, no es y digo, soy tan literal que tengo que buscar un dinosaurio para decirte que es un dinosaurio. Entonces en la medida que el niño nos diga, por ejemplo, esto es un dinosaurio, wow, sí, que es grandísimo y mira los dientes. O sea, como empezar a dar características para que el niño incluso él diga y la cola y los huevos que puso y va a comer. O sea, todo lo que él ha visto, porque ese juego simbólico es de lo que el niño ha vivido, las experiencias que ha tenido. Entonces él puede darle una connotación a lo que él ya tiene. Entonces es decir, la diversidad de dinosaurios, incluso hay niños que a mí me sorprenden cuando se saben pues toda la gama de dinosaurios que hay, que a veces yo me digo, ok, tengo que aprender de dinosaurios, pero es eso. O sea, el niño tiene una creatividad. A veces los padres no saben que su hijo tiene ese conocimiento y es porque no le damos esa oportunidad de que él se exprese con eso que no puede hacer a que sea. Por ejemplo, incluso hasta con el teléfono. Le podemos decir, wow, mira, es un teléfono y es un cepillo y me estoy peinando. O es un carrito, mira el carrito. O sea, imagínense esos momentos donde el niño está impaciente, donde no tiene nada que hacer. O sea, a mí me abruma muchísimo. Ahora los niños que dicen que me aburro. O sea, cuando yo digo porque un niño hoy en día se aburre, pero es por la cantidad de pantalla a la que está expuesto. Cuando yo tengo una pantalla, no tengo esa capacidad de crear porque ya todo está creado. Ya la pantalla te da opciones de salir, de mover, de cambiar. Y cuando tú le das un juguete al niño, a veces no sabe qué hacer con ese elemento porque no lo ha tocado, no sabe qué otras cosas puede hacer. Entonces, ahí es donde yo les digo a los papás la importancia de que los expongan a ambientes, a materiales, a lugares, para que ellos puedan de ahí tener material para poder crear. Yo siempre le pregunto a los padres su tiempo de exposición a espacios abiertos. Si van al parque, entonces, por ejemplo, el parque, mira, esta hoja te parece que es diferente, es grande. O mira, esta roca es diferente color. Entonces, ya le estamos dando ideas al niño a que sea un niño explorador. O sea, cuando tú decías de que, mira, es un conducto de las hormigas, de los insectos. O sea, eso me da a entender que eres una madre que va a esos espacios y que se detiene a ver esos detalles de la naturaleza y ahí mismo vas describiendo y tus hijos pues ya saben y tienen una idea de lo que están viendo porque le estamos informando de lo que hacemos. Incluso, o sea, no hay que irse, no hay que elaborar mucho para que un niño tenga esa creatividad. A veces, al llevarla al supermercado, mira lo que están diciendo, están llamando a alguien. ¿Y por dónde tú crees que lo están llamando? Por un micrófono. Igual, por ejemplo, cuando están pasando las compras. ¿Dónde crees que podemos llevar estas cosas? Entonces, el niño, una funda, una bolsa, o sea, o lo guardamos. Entonces, ya le damos la oportunidad al niño a que él nos exprese y es algo, yo sé que a veces puede ser abrumador llevar un niño a un supermercado, pero le das esa capacidad y oportunidad y experiencia de decir, mira, ahora vamos a buscar la leche. La leche, los lácteos, viene de la vaca y ahí le podemos dar diferentes descripciones. Y ya el niño va guardando una experiencia. De manera que si estamos en un lugar donde no tengamos ese elemento, le podemos decir al niño, ay, tengo hambre. ¿Qué crees que podemos hacer? Entonces, si por ejemplo le hemos enseñado a hacer un sándwich, ay, quiero un sándwich. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Entonces el niño te dice, tomate. Ay, sí, vamos a ponerle tomate. Ahora quiero ponerle lechuga. Ah, me parece genial. O sea, entonces el niño va creando de la nada, porque ese es el juego simbólico de que el niño de la nada pueda crear un juego y pueda mantener ese nivel de interacción con su padre. Excelente, excelente. Yenire, vamos a hablar de cuáles son los tipos de juegos simbólicos para que la gente que nos esté escuchando y viendo a través del streaming de CDN pueda saber, porque dice juegos simbólicos, ok, pero lo que tengo en mi casa, ¿me sirve? Sí. No, absolutamente todo. Por ejemplo, el niño cuando está en la casa, o sea, está envuelto en muchísimos, muchos estímulos. A veces no hace falta de que tengamos juguetes para que el niño pueda aprender o sepa jugar. Por ejemplo, y yo le digo a los padres, no es necesario que usted tenga una juguetería en su casa para poder jugar con su hijo. Por ejemplo, de este juego simbólico de superhéroes. Entonces, claro, si usted no tiene elementos como el que tiene Nacira, que es una capa y me pongo el antifaz y demás, entonces usted puede tomar una sábana y, wow, yo soy... O una toalla. O una toalla, exacto. Los elementos que tienes en la casa, o sea, es cuestión de creatividad, de que le demos la oportunidad al niño de que cree con los elementos que tengamos en la casa. Entonces, por ejemplo, no tenemos un antifaz, entonces podemos elaborar uno con foami. O sea, hay tantos momentos que podemos crear cosas y no puede ser, no tiene que ser del momento. Por ejemplo, yo sé que en tu programa tú propicias de que las madres empiecen a planificar sus actividades con los niños. Y una de las planificaciones, porque yo sé que a veces los papás dicen, no sé qué hacer. Entonces, usted se planifica y dice, bueno, el fin de semana vamos a ser superhéroes. Entonces, me voy a la mercería, voy a comprar ciertos elementos y involucro al niño a que realice la actividad conmigo. Entonces, ahí ya le estoy diciendo al niño, mira, cortamos, necesitamos esto, con esto podemos hacer esto y qué crees que le podamos poner. Entonces, incluso para la alimentación, cuando se hornean galletas, por ejemplo, no hace falta que usted tenga un tarrito de galletas. Si lo tiene, pues perfecto, porque hace muchísimo más fácil el juego. Pero ahí ya cuando tenemos un juguete como este, le podemos decir al niño, por ejemplo, ay, acabamos de hornear galletas y la podemos colocar en una bandeja y decirme, uy, está caliente. Y entonces, cuidado, te quemas. Entonces, vamos a utilizar una espátula o vamos a utilizar un guante para no quemarnos. Entonces, ya le estamos dando alimento de lo que el niño está viendo, porque los niños son muy observadores, ven todas las conductas que sus padres realizan, sus cuidadores, y ellos ya pueden recrear eso. Entonces, por ejemplo, al igual a todos los niños, y yo sé que la mayoría de los fines de semana se van a comprar helados, entonces, por ejemplo, decir, ay, vamos a hacer un helado. Y si no tenemos elementos como estos para decir, bueno, voy a hacer un helado. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabor quieres? Bueno, yo quiero el de limón. Ah, ok, vamos a darte el de limón. Y entonces ya el niño lo va colocando. Y al mismo tiempo que el niño va jugando, se va propiciando lo que es la coordinación de ambas partes del cuerpo, que son preparatorios. Por eso es que el juego es fundamental. Y esto es preparatorio para que el niño pueda utilizar ambas manos, que más adelante es necesario para la escritura. O sea, de que yo pueda sostener el cuaderno y pueda sostener el lápiz y que no se me caiga. Entonces, muchas veces veo niños que juegan solamente con una mano. Y tú dices, pero también puedes utilizar tu otra mano o se le derraman las cosas. Entonces, en la misma línea le podemos decir, bueno, ahora quiero de fresa. Entonces, nos vemos que este sea el símbolo del de fresa. Pero vamos a imaginar que este es de fresa, aunque sea de naranja o lo que él vea. Pero, ay, es de naranja. Entonces, ahora le vamos a colocar chispitas. Entonces, vamos agregando elementos que ayudan a que ese lenguaje vaya siendo mucho más fluido, mucho más espontáneo. Y a ver, entonces ahora es tu turno. ¿Y qué le vamos a colocar? Y el niño, de verdad, automáticamente él lo crea. Incluso los niños cuando están expuestos a ambientes. Por ejemplo, yo tengo un niño que sus padres son músicos. Bueno, el papá. Y él tomó una base de un juego que yo tenía y dijo, una trompeta. O sea, yo de verdad no me imaginé que eso podría ser una trompeta. Pero cuando él lo giró y, o sea, se vio la imagen y yo dije, sí, una trompeta. Y yo agarré unas maracas y empecé a jugar. Y entonces empezamos a cantar. Y el niño, ahí es donde conecta contigo porque tú entraste a su juego. Tú no le estás imponiendo un juego, sino de lo que él ya nos expresó. Nosotros nos unimos al juego de él. Entonces, empezamos de ese juego de roles. Igual, yo siempre le digo a los papás, expongan a sus hijos, a sus ocupaciones, a lo que hacen. Los juegos de oficios. Sí. Que, por ejemplo, a veces hay papás que, por ejemplo, están trabajando en la computadora. No, no me toques. ¿Por qué? Entonces tú le dices no. Y le cohibes a ese niño esa capacidad de que, como que, de que explore el teclado, de que qué es lo que tiene. O sea, si son médicos. Yo tengo muchos, muchos niños que sus padres son médicos. Y yo de una vez cuando dice médico, entonces agarran, por ejemplo, la inyectadora y agarran la bebé. Y, o sea, como que le inyectan y ¡ay! No te va a doler. Y entonces de una vez le hacen el maternaje, que es lo que hacen sus padres. O sea, ellos representan lo que sus padres ya han hecho con ellos. Entonces como que no pasa nada. Y son las cosas que uno, digamos yo, desde el punto de vista terapéutico veo según cómo está el nivel de juego del niño, así está su desarrollo, así está su entorno.